Como os he comentado antes, yo creo que mi comentario no hubiera tenido la trascendencia que ha tenido, pese a que siempre se me ha silenciado, si no coincidiera con el criterio de miles de personas que me han visto. Eso da muestras de ello, los grupos que se han quedado en Facebook, lo que la gente me va por la calle. Yo estoy seguro que a mí, cuando paso por la calle me dicen, ¡eh, Mercedes, chochea! Estoy seguro que alguna vez que ha pasado por algún lado ha dicho, ¡señora, chochea! Y la tiene que haber sentado como una mata a los cojones. Me conformo, con esto doy fin a mi carrera televisiva, si es que algún día la hubo. También dices que se viste de forma hortera para reivindicar causas sociales que en realidad poca relación guardan con su entorno cercano. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre... ¿Que se convierte en abanderada de causas en las que no cree? Yo estoy plenamente convencido de ello. No por nada, sino porque, a ver, no sé, a santo de que esta señora se pone contra los guardarrailes, o cuando está hablando y de repente, ¡un saludo para Marta! Que no sé qué, señora, o sea, nombres de pila, así como parecer que tiene coleguita, así que se lo da por la tele. Muy bien, me lo creo, habrá que creérselo, no queda otra. También dices que en Telecinco nos temen menos con escopeta en mano que con un minuto y medio de libre monólogo en Prime Time. Tal cual. ¿Tan peligrosos sois algunos concursantes, algunas, no concursantes, personas, porque tú no eres concursante, eres una persona, en un minuto y medio de Prime Time, ¿tanto puedes armar? Yo creo que, según en qué situaciones, podría haber llegado a rajar mucho. Lo que pasa que, bueno, yo, a diferencia de mucha de la gente que entra ahí, para mí, haber entrado con un gran hermano no es lo más importante que he hecho en mi vida, ¿vale? En esta segunda ocasión era consciente de la situación en la que me encontraba, dudo, francamente, el sistema de votación que sea tan transparente como ellos quieren vender. Tampoco hay forma de demostrarlo, no digo que sea contrario, pero digo que dudo, ¿vale? ¿Tú dudas de la presencia del notario o de que el notario sepa la procedencia de los votos? Dudo de la sistematología que emplean para validar eso. O sea, que hay un tío delante de una pantalla y dice, ah, vale, vale, está bien, venga, votación favorable. Que le metan una auditoría de seguridad, no sé, quiero ver cómo es el detalle de cómo se valora eso, ¿no? Porque si, tema ante el notario, es decirle, toma, firma aquí, lo que sale de la pantalla es lo que gana, ¿no? Vale, muy bien, pues. ¿Cuál es la letra pequeña de todo eso? Ya, pero claro, a mí me interesa mucho ese tema, me interesa mucho porque un minuto y medio en Prime Time, yo siempre he dicho que es muy importante, siempre he manifestado también que recae una gran responsabilidad sobre vosotros porque sois personajes no acostumbrados al medio televisivo y de hecho Telecinco lo que hace es utilizar y exprimir, pues, personas que no tienen experiencia televisiva para conseguir una muy buena audiencia y buenos dividendos económicos en horario de máxima audiencia, que es lícito, por supuesto que es lícito, es lícito. Ahora bien, también es lícito que esa gente pueda expresarse. Sí, yo creo que sí, pero bueno, a ver, cuando entras ahí eres consciente de que del pastel te vas a quedar las migas, pero es un contrato, ¿sabes? O sea, tú aceptas entrar aquí a todo lo que te vamos a hacer, joder, más en una segunda ocasión, para cobrar lo que cobras, ¿sí o no? En mi caso dije sí y adelante, ¿verdad? Sí, pero estarás con nosotros, que hay gente que sí que le dejan más minutos para poder expresarse que a otros. Hombre, claro, depende la guisa de la que estés hecha y un poco el pie del que coges, evidentemente, si vas a favor, si eres un tío que, como yo, pues, en ciertos momentos, pues, un poco le resultas molesto a la vista o al oído, pues, no te dejan. Yo, de hecho, cuando salí, ¿no? Lo dije, hay una frase que yo creo que a ella la molestó también, que fui muy franco y no pretendo boicotear nada, o sea, Gran Hermano no es un programa que sirva para conocer a las personas. A mí a fecha de hoy todavía salgo a la calle y me preguntan, ¿tú eres así en realidad? ¿Sí cómo? ¿sabes? O sea, yo he participado ahí, entré y salí, una anécdota divertida y nada más, pero no pretendo nada, ni demostrar cómo soy, ni darme a conocer al mundo. Vengo a entreteneros, ¿os lo habéis pasado bien? Es lo que más agradezco cuando me paran por la calle. ¿Te lo has pasado bien conmigo? Estupendo, es lo que quería oír, nada más. Ese es el principal elogio. Sí, no hay más, es que no hay más. Y se lo haya pasado bien contigo. Tal cual. Ya, pero sigo insistiendo en el tema, en un momento en el que la controversia, pues, está de moda, que, de hecho, algunos programas lo que hacen es, de forma artificial, provocar, provocar la polémica. Estamos asistiendo a polémicas absolutamente artificiales provocadas por los programas. Ahora que tienen una polémica real, ¿por qué no la aprovechan? La polémica existe. Dani Rubio, Mercedes Milá, un concursante que también es periodista, que denuncia. Denuncia pensamiento único, denuncia censura, denuncia la imposibilidad de establecer un diálogo, denuncia muchas cosas. Luego, si esto existe, ¿por qué no lo aprovecha la productora? ¿Por qué no lo aprovecha el canal? Yo creo que es porque, sinceramente, tienen miedo a lo que podemos decir o hacer. Hacer no, o sea, eso de llamar a seguridad me parece tan fuera de lugar, en fin, propio de alguien que chochea. Pero, voy a decir, es que a mí se me ha criticado desde todos los programas satélite, ¿vale?, de gran hermano que hay en la cadena, y, sin embargo, no se me ha dado la posibilidad de colaborar, ni quisiera llamándose. Hay mucha gente que me dice, esto lo haces para ganar dinero, nada que ver, o sea, ni en esta cadena ni en ninguna otra he pretendido ir a contar nada ni a sacar pelas de esto, y vengo de aquí en calidad en la que vengo, ¿sabes?, que es sin cobrar. Con lo cual, o sea, quiero con esto demostrar a mucha gente que pensaba que iba a ir a sacar pelas, que no es el caso. Pero es que tú no has entrado ni por teléfono. No, es que tampoco me han prestado llamarme, es más, lo único que puedo hacer es escribir en mi blog y encima en el otro que tenía así un poco de accesorio me han vetado también. Pues qué clase de... Ya, pero ahora mismo, por ejemplo, en Más que Baila hay una polémica, hay un sector de público que considera que está todo amañado. Sí. Hay gente que cree que Belén Esteban no puede seguir pasando eliminatorias porque no merece estar en la final. Bueno, de todo eso también se retroalimenta Telecinco porque provoca luego en otros programas, como en Arrosa Quintana, etc., pues ese factor polémico. Sigo viendo algo raro, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué, gran hermano, por qué otros programas como Sálvame, o el de Lux, o el de Arrosa Quintana, no han sacado partido de eso? Ahora que hay una persona que va a un plató y lo expone claramente. Bueno, está claro que si hay una persona que puede servir un poco de contrapunto a lo que mucha gente opina de un programa como Gran Hermano, que no deja de ser para muchos el estandarte de la telebasura, pues soy yo un poco, ¿no? Ha habido otros, pero bueno, en este momento soy yo y sin embargo no se me ha dejado... ¿Tú crees que es Telebasura, gran hermano? Yo creo que tiene un componente de Telebasura muy importante, de bollerismo y de todo, sí. Que sea un programa de Telebasura. Puedo entender que hay mucha gente que lo piense, más cuando llevamos 12 ediciones que dicen poco o nada aportan a ese factor sociológico que muchos apuntan o mediante el cual muchos se defienden. ¿Qué opino también? Pues que, bueno, no sé, no entiendo por qué no se me da pie. Creo que habría muchísima gente que se identificaría conmigo si fueran capaces de sentarme en un plató, insisto, sin ningún tipo de lucro económico. Y que al final acabaría ganando la propia cadena, la propia productora y el propio programa. Mejor que hablen de ti que no hablen de ti, ¿no? O sea, lo importante de uno es que hablen, da igual si bien o mal, ¿no? Eso es lo que suelen decir. A ti lo que más te duele es que te corten, es decir, que no te dejen expresarte. Joder, es que parece que sea pecado decir una frase subordinada en televisión, hostia. No sé por qué, que tampoco digo nada que vaya... ¿Y de qué tienen miedo? O sea, ¿por qué les asustas tanto? Que es lo que no acabo de entender. Si te soy sincero, yo tampoco. Pero tú, antes de salir al plató, ¿le has comentado algo a alguien, algún compañero? ¿Has dejado ir algún comentario para que ellos tengan miedo de que igual lo sueltes el plató? Exacto, lo que dice Angie, cuando te llaman por segunda vez, ¿te ponen algún tipo de premisa, algún tipo de condicionante? ¿Hablan contigo? A ver, yo, mira, un poco oliéndome el percal, lo que sí que voy a confesar que hice, esto nunca lo he contado, es que, bueno, yo durante las entrevistas que mantuve antes de entrar, las grabé todas, ¿vale? Llevo una grabadora y grababa todo lo que me decían. Y noté que hiciera un especial hincapié en el hecho de que, bueno, que este año sabes que hemos expulsado a personas, tenemos en cuenta y queremos dejar claro, pues que, dejar claro, no dejar, que sea en plan muy sutil, que incluso la agresión verbal puede considerarse motivo de expulsión, en fin, un poquito, pues, lidiando la historia por donde querían que fuera, ¿no? Yo tenía claro que ahí en esa casa, tal y como estaba montada la situación, iba a durar dos semanas, ¿sabes? O sea, digo, bueno, aquí paso, aguante lo que aguante, bienvenido sea, y si puede llegar al final, estupendo, ¿no? Pero lo dudaba mucho. Y ya está, o sea, y una vez pasado esto, da igual, yo tengo, gracias a Dios, otras posibilidades, posibilidades laborales, otras historias y nada más. Pero entraste un poco coartado, entonces, a la casa, porque a ver qué digo, a ver qué tal, a ver qué no sé qué, claro. Sí, no, entré ahí en plan, bueno, venga, aquí lo que caiga cayó, ¿sabes? Y aquí no lo llevo, ya está. Oye, pero esta parte no entendíamos, es cierto que no entendíamos tu pasotismo dentro de la casa, porque estabas como demasiado relajado, como si te hubieran dado un tranquimací. No, a ver, yo soy una persona muy relajada, lo que pasa es que a lo mejor si me comparas con lo que entro en su momento, de hecho tampoco, porque yo cuando entré en su momento, los primeros días estaba muy calmado también. Demasiado. O sea, yo soy una persona, pues bueno, que me gusta dominar la situación antes de meterme en nada. Y claro, yo estuve una semana, no tuve tiempo de más. Pero demostraste poco entusiasmo, eso sí, cuando entraste por segunda vez. Sí, muy poco. Demostré yo creo que más como soy en realidad de lo que pareció la primera edición. O sea, que eres un... Soy un sieso, soy un soso. Te digo a mi novia, búscate a alguien divertido, chica, ¿qué haces conmigo? ¿Y tu novia qué te dice cuando le dices que se busque a alguien divertido? Bueno, supongo que para ella piensa que tendré otras cosas que vale, no quiero pensar. Bueno, vamos a ver, no queremos entrar en su vida privada, pero ahí donde le veis, este hombre pues es padre, ¿no? Bueno, al uso sí. Sí. Sí, sí, muy orgulloso. Ejercés de padre, ¿no? Sí, así es. De una persona, de un niño de nueve años, ¿no? Es decir, que tienes unas responsabilidades. Exactamente, y un poco eso es lo que tenía en mente cuando entré ahí. A ver, tienes una edad, ¿sabes? Y que tu hijo de nueve años se puede entrar de muchas cosas, claro. Claro, tiene nueve años. Es que yo hace cuatro que fui a la otra vez, ¿sabes? Ya era más pequeñito y de aquella no vivía con él ni nada. Algo que me interesa, Dani, ¿tú crees que Mercedes Milá, con sus discursos y sus entrevistas, sus preguntas, sus comentarios, finalmente condiciona el voto futuro o no? Que la gente se mueve después por otras. Sí, a ver, voy a ser franco. Yo creo que la gente que ve Gran Hermano, en su gran mayoría, no se pueden considerar gente muy intelectual, ¿sabes? Y viendo los comentarios que hay gente que arroja en mi blog, que por cierto, no censuro ninguno, y demás, veo que esa mujer tiene un apoyo incondicional que no se le puede negar. Hay mucha gente que dice, es súper pro Mercedes Milá y pues fanatismos.